Bienvenidos, venezolanos. Hoy tenemos el placer, el grato placer de tener con nosotros a un triunfador, a un venezolano de lujo como lo es Alejandro Sena. Alejandro se encuentra actualmente Roger en la República de Nicaragua, donde tú eres nativo, realizando un trabajo extraordinario como líder del equipo que va ahorita en la punta y está liderando pues el torneo, el extraordinario torneo que se realiza en Nicaragua de el béisbol. Exactamente, Alejandro es el gerente general del equipo Rivas. Debo decirles que es una modalidad muy especial porque el béisbol profesional de Nicaragua que vive una nueva etapa pues no ha tenido propiamente este trabajo como algo clásico y Alejandro ha venido a ponerlo de manifiesto allá, hacer sentir la utilidad de alguien que trabaja en ese campo y lo estamos viendo. Rivas está en la serie final y está ganando la serie final de Chosea de Paso, John. Sí señor, bienvenido Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, John, a todo el equipo, excelente programa. Antes que nada, muchísimas gracias por la oportunidad de darme esta pequeña ventana, no solamente al pueblo venezolano sino al latinoamericano, de dar el trabajo que uno ha venido haciendo poco a poco y sobre todo resaltar también el gran trabajo de la liga nicaragüense que poco a poco y cada año sigue subiendo su nivel y que le ha abierto las puertas no solamente a muchos venezolanos sino a peloteros americanos, canadienses y que hoy en día es una de las ligas competitivas y que abro este excelente programa diciendo y exaltando que debe ser invitada a la serie del Caribe. Sí señor, eso mismo veníamos conversando Roger y yo de que pensamos que una iniciativa como esta merece y creo que hay que darle la oportunidad a Nicaragua de que forme parte de la serie del Caribe porque casualmente era mi primera pregunta, el nivel, ¿cómo consideras tú que es el nivel profesional de los equipos y de la liga en sí? Sí, interesante pregunta, me la han reiterado en varias oportunidades y te puedo decir que es una liga que hay un ascenso, tradicionalmente si analizamos los rosters de cada uno de los equipos vamos a encontrar con jugadores, algunos con experiencia en grandes ligas, otros autoras prospectos, no solamente el jugador nicaragüense sino latinoamericano y jugadores nicaragüenses que actualmente hoy siguen desarrollándose en grandes organizaciones de las grandes ligas, particularmente puedo hablar con propiedad de lo que es los gigantes de Ríos, donde contamos con Leo Crawford, un pitcher que actualmente forma parte de la organización triplera de los Los Ángeles y que es un baluarte de la organización, adicionalmente cada uno de los equipos tiene muchos prospectos, este año si no me equivoco se contabilizaron la presencia de 24 jugadores pertenecientes a organizaciones, lo que muestra un gran desarrollo del béisbol latinoamericano, yo me consideraría decir para responder la pregunta que estaríamos ante un nivel doble A, titilando hacia un nivel triple A, sobre todo por la gran experiencia de jugadores del Caribe, que hoy pertenecen a la Liga Nicaragüense. Para ti Alex, disculpa que uso la contracción de tu nombre Alexander. Alejandro. Sí, ¿qué le falta a la Liga Nicaragüense de béisbol para conseguir ese salto definitivo que la haga tener el nivel que tienen otros países que tienen participación en la Serie del Caribe, por decir algo? Sí, interesante pregunta también. Pienso que cada año se ha mejorado el nivel, el tema estructural, pero la gran carencia, la gran falla sigue siendo el nivel operativo, el tema de los viajes, el tema estructural de lo que es la Liga. Si analizamos este formato de la Liga, en una situación de pandemia, en situación de crisis que estamos ahora, no es muy rentable que un equipo tenga que jugar un partido de visitantes y después salir al local, como nos ha tocado a nosotros. Tocó jugar en Rivas y ahora nos tocó ir a León, volvemos. Cuando el formato debería ser un poco más sencillo, el formato debería ser 2-3-2, igualmente durante la temporada regular se pudiese ahorrar un poco más jugando series de 3 o series de 2 directamente con cada equipo. Esto de manera de que los jugadores tengan mayor descanso, evitar accidentes en la carretera, comodidad. Ese es uno de los temas fundamentales. El tema de los horarios también, a veces es un poco restrictivo el acceso para el público. Y bueno, el mantenimiento de los estadios también, a pesar de que año tras año también, pienso que MLB les ha hecho una exigencia mucho más fuerte a cada uno de los directivos y a la Liga propiamente, salvo el estadio Denis Martínez, que es considerado un estadio top, no solamente en Nicaragua, sino a nivel latinoamericano. Los demás estadios sí tienen una deuda pendiente para brindar ese espectáculo de calidad y poder albergar un evento competitivo. Sé que cada una de las divisas, cada una de las personas que forman parte de la Junta Directiva de la Liga, hacen su mayor esfuerzo, pero eso no menoscaba y no hace que debamos copiar algunos ejemplos de las otras ligas del Caribe para llegar a esa igualdad de México, Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, que han organizado eventos de nivel y poder albergar, quién sabe, una serie del Caribe algún día en Nicaragua. Alejandro, de Venezuela a Nicaragua, cuéntanos un poco brevemente sobre tu trayectoria, qué escalones has venido subiendo en el mundo del béisbol. Sí, bueno, yo comencé como agente, actualmente también soy agente certificado de Grandes Ligas, incursioné en la gerencia deportiva en el año 2016, trabajé en la Cannes League, en el equipo Winnipeg, ahí tuve una experiencia de par de años, luego trabajé con Brados de Margarita, el equipo que me dio la oportunidad de ingresar en la gerencia deportiva, hicimos un gran trabajo en la temporada 2018-2019, logrando la clasificación, obteniendo también una de las mejores importaciones, que era mi fuerte, luego por los motivos de cambio de la estructura de la liga, lo de los FAC, John, tú que lo debes conocer, reducción también de equipos, de calendario, no se dio continuidad a ese proyecto, y di mi salto a la organización Jackie's de Obregón en México, de la cual trabajé con el comandante Eddie Díaz, una de las glorias del béisbol latinoamericano, estuve ahí como asesor en este equipo, participamos en par de play-offs, se dio la oportunidad también de competir a máximo nivel, para mí una de las ligas más organizadas, y que sin lugar a duda en tema de Serie del Caribe, nadie le gana al béisbol mexicano en una organización de Serie del Caribe, para mí todas las Series del Caribe, con respeto de todos los demás países, deberían ser siempre en México, por la calidad que le brindan a cada uno de los fanáticos. Luego, bueno, se dio la oportunidad de llegar al béisbol nicaragüense, que ya venía tejiendo yo esta relación con el dueño Don Mauricio Marenco, dueño de la franquicia Gigante de Rías, hemos tenido una relación, la amistad es hace cuatro o cinco años, muchos de mis clientes han jugado en las filas de Gigantes de Rías, puedo mencionar a Pedro Viola, Wander Veras, Gif Noepe, que iba a jugar este año por temas, no pudo asistir también, entonces, bueno, se dio esa oportunidad, Don Mauricio me brindó la oportunidad, y bueno, se dio la oportunidad de comenzar este proyecto tan bonito, algo que ya venía gestándose desde el año pasado, recordamos a todos los oyentes, que bueno, los Gigantes de Rías es el actual campeón, y ha tenido una base sólida, una base estructurada, y bueno, había que darle continuidad, motivar a los jugadores, y aquí estamos, trabajando para obtener ese campeonato, ha sido una ardua labor, sufrimiento, alegría, pero bueno, cada vez estamos más cerca del objetivo. Bueno, realmente, Alessandro, es muy interesante el hecho de que estés dando los primeros pasos en una organización chiquita, y veo que también Marvin Benar, el manager de Rivas, pues como manager del equipo, debe tener unas aspiraciones parecidas a las tuyas, de llegar en esa función al máximo nivel. Miguel, ¿cómo fortalecerías tú para la próxima temporada al equipo gigante de Rivas, como para pensar de que pueda participar en una serie grande como la del Caribe? Sin lugar a dudas, siempre las estructuras hay que aplicarlas, los equipos siempre hay que tenerlos de manera más competitiva, mantener la motivación de cada uno de los jugadores, la directiva comandada por Mauricio Marén, con este caso la relación de la oficina con lo que es el terreno de juego, con Marvin Benar, es una relación excelsa, una relación colegiada donde cada uno participa, donde cada uno suma. Yo pienso que aquí este equipo no hay héroes, este equipo desde el chofer, desde el bad boy, desde el utilero, todos han puesto su granito de arena. Nadie ha pensado que este equipo era campeón el año pasado, es decir, eso se olvidó y se comenzó esta temporada con mucha motivación y buscando este objetivo que para la franquicia es algo novedoso y en la liga también, que es ganar dos campeonatos. El tema de reforzar las plantillas de los rosters siempre es complicado, sobre todo en el momento histórico y deportivo que estamos, por las pandemias, muchos jugadores reciben ofertas de otros países, adicionalmente también algunos jugadores se retiran, el tema económico también hace efecto, pero bueno, se ha hablado con muchos ya que nos gustaría tenerlos la próxima temporada, nos gustaría contar con ellos, algunos nos han dado su visto bueno, otros nos han dicho que están esperando otras oportunidades, recordemos que la liga nicaragüense es una de las tantas que hace vida en el béisbol caribeño, en el béisbol latinoamericano, recordemos que está no solamente la Confederación del Caribe, sino que también está Colombia, Panamá, y obviamente es un mercado competitivo donde cada jugador va a buscar llevarle el sustento a su familia. Hoy en día esta base yo creo que da para competir el año que viene, yo pienso que este equipo si se mantiene, el equipo va a poder pelear nuevamente por una clasificación, una final y si las cosas salen bien, una nueva final. Alejandro, jugadores venezolanos participando dentro del torneo de Nicaragua, ¿hay muchos o son contados? Sí, John, en los últimos años se ha multiplicado la presencia de jugadores venezolanos, actualmente en filas de gigantes de Rivas contamos con Luis Allen, venezolano también naturalizado nicaragüense, jugador que vio acción en la liga venezolana, pero bueno, al salir de los organizados se le cerraron un poco las puertas, pero toma un segundo aire y es fundamental en este equipo, es uno de los bateadores de mayor trascendencia acá, igual que William Vázquez, para el público nicaragüense sabe los números de William Vázquez, ha sido triple coronado, ha sido jugador MVP, es un jugador de vital importancia en la estructura de gigantes de Rivas, adicionalmente tenemos de refuerzo a José Roca, un pitcher que vio acción con los indios del Boer, y que ha demostrado su valía, es un lanzador que quedó libre a raíz de la pandemia en el año 2019, y ha hecho un trabajo fundamental en el bullpen como abriador de nosotros, adicionalmente también estaba en el conjunto que actualmente estamos luchando a la final con ellos, está Juan Carlos Torres, que estaba viendo acción hasta hace poco en Tiburones de la Guaira, tengo contado aproximadamente que hubiera una acción durante la temporada regular, 7 a 10 venezolanos, en temporadas anteriores se había multiplicado mucho más, ¿qué ha pasado este año? El tema de las pandemias, el tema de las vacunas, el tema de los pasaportes, el tema de operativos administrativos, descendió un poco, pero el talento venezolano es muy bien visto acá, igual que el cubano, el dominicano, que tiene una presencia alta y de gran calidad. Alexander, ¿estás representando en calidad de agente a algunos jugadores nicaragüenses que están firmados en la Liga Menor? No, actualmente estamos abiertos a trabajar con algunos nicaragüenses, dado la temporada se nos han acercado a conversar, tenemos varias prácticas bastante bien adelantadas con algunos jugadores, no solamente de gigantes ríos, de otros equipos y de otras nacionalidades también. Me quito el sombrero ante el nivel, no solamente visto en la Liga nicaragüense, sino también tuve la oportunidad de presenciar partidos en la Liga, en el torneo sub-23 Clásico Mundial, y bueno, yo pienso que Nicaragua en los próximos 3 o 4 años, si sigue este proceso de crecimiento, si sigue haciendo las cosas bien y el talento sigue forjándose, va a competir de igual a igual por lo que es los demás países, porque el talento está, la calidad está, y tienen un personal técnico, staff de coaches que son de primeras sin lugar a dudas. Alejandro, para los fanáticos, debo informarles que la final se está jugando actualmente, el equipo de los gigantes, en una serie a ganar cuatro, ya ha logrado dos triunfos en los dos primeros juegos, y como él bien lo dijo, pues el sábado jugaron en un sitio, el domingo jugaron en otro, y no juegan por serie, como jugamos normalmente en Venezuela, o se juega en las grandes ligas. Pero me llamó poderosamente la atención dos cosas, la primera fue la extraordinaria labor del pitcher Carlos Sano, el dominicano que lanzó ocho innings en el primer juego, y apenas permitió una carrera, un cuadrangular, un lanzamiento quizá equivocado, y hasta inclusive en un momento de apremio obligó a los bateadores a batear para doble play, y hacer esa extraordinaria labor de picheo para preservar el primer triunfo. Y la otra cosa que quiero que me dejen un poco, que le hemos hecho mucho seguimiento a un jugador que yo creo que debería estar en grandes ligas, que es Cheslor Kulber. Cheslor Kulber pertenece a ustedes, estaba jugando con el equipo de ustedes, y me parece que es un muchacho que tiene mucho talento, y ha podido tener mucha más proyección de la que ha tenido. Cuéntanos rápidamente de ambos jugadores. Sí, Carlos Sano, si el lugar ha sido el caballito de batalla, no solamente esta temporada, la temporada pasada, por eso es el número uno de la rotación, es alguien que tú sabes que va a estar ahí, te va a dar cinco innings. En estas ligas del Caribe, Johnny, público, bueno, sí, es muy difícil conseguir alguien que te pueda brindar una salida de calidad, entendiendo a alguien que se pueda lanzar cinco innings con menos de tres carreras, y Carlos lo ha hecho durante toda la temporada. Es alguien que trabaja duro, sabe para qué vino a competir, le gusta pedir la pelota, y bueno, esperemos que de estas grandes actuaciones que tengan, puedan salir nuevas oportunidades para él. Estuvo actuando en la pelota mexicana el año pasado, sé que si trabaja fuerte se le pueden abrir nuevamente las oportunidades en el mejor béisbol del mundo, o en Asia, por la calidad que tiene. Actualmente su recta está rozando entre 94 y 96 millas, tiene un comando bastante alto, tiene un picheo para sacar a Odominante, que es su slider, es decir, es un picheo que ahorita, dado el momento que está viviendo, debería tener una segunda oportunidad. Con respecto a la segunda pregunta, Cheslod Coober, va a lugar de ofensivo, uno de los mejores peloteros que ha dado Nicaragua en toda su historia, más de seis años de experiencia en Grandes Ligas, con los Wise Up, los Royals, es nuestro corazón ofensivo, junto con el Cacao Valdés, lo conozco bien, lo tuvimos en Yaquis Obregón, cuando estuve por allá, sé lo que puede hacer defensivamente, sé lo que puede hacer ofensivamente, está muy contento de estar con nosotros, rechazó algunas ofertas de invierno por jugar en casa, estar cerca de la familia, no ha recibido ofertas del mejor béisbol del mundo, pero sí puedo informar que acá hay un contacto para la Liga Mexicana con los Leones de Yucatán, va a ser el tercer a base de los Leones de Yucatán, un equipo que está siempre luchando por los puestos de campeonato en la Liga Mexicana, y bueno, la mejor de la suerte de Ache es lo que yo sé, que la Liga Mexicana para él va a ser un trampolín, yo se lo comentaba en estos días, que tiene todo el potencial para jugar en Corea, en Japón, es una persona que no para de entrenar, es uno de nuestros capitanes, siempre está animando dentro del dogado, siempre tiene una broma que hacer, y para mí es fundamental hoy en la estructura de gigantes de Río. Bueno, ya para despedirnos, Roger. Bueno, una última pregunta, Alejandro, eres un ejecutivo joven, con un mundo por delante, ¿cuál es el siguiente paso en esa ambiciosa carrera que estás iniciando y que ojalá pues logres colmar en algún momento dado? Bueno, el siguiente paso ahora es terminar de coronarnos acá, hemos hecho un trabajo de hormiguita, esto aún no ha concluido, estamos siempre abiertos a las puertas del Señor, a donde nos puedan llevar, que dejemos que el trabajo de uno pueda reflejarle esta gran pasión que uno tiene por este deporte, que yo creo que es un estilo de vida allá para nosotros, algo que consideramos nuestro día a día. Hoy no sabemos dónde estamos, lo que sí es que siempre queremos apuntar en alto, siempre uno va por más, hoy, como dije hace par de minuticos, queremos ganar este campeonato, es algo que para mí sería comenzar un año 2022 y dedicárselo no solamente a mi familia, a la gente que está acá, al pueblo de Riva, a la directiva y a todas aquellas personas que han formado parte de este gran trabajo, que bueno, que muchas veces no se ve lo que se hace fuera del terreno de juego, pero esperemos que bueno, que lleguen nuevas oportunidades y que podamos ser partícipes todos de lo que viene, porque esto es un logro en colectivo, no hay triunfadores individuales. Bueno, para todos los oyentes, muchísimas gracias, muchísimas gracias Alejandro por esta extraordinaria entrevista, porque nuestro propósito es siempre destacar los valores venezolanos y latinoamericanos y en este caso nos sentimos muy orgullosos de poder conversar con una persona que está triunfando y que está labrando un camino como muchos en el mundo en este momento siendo compañeros venezolanos. Un abrazo Alejandro y gracias por la entrevista. Muchísimas gracias John, muchísimas gracias al equipo, desearle la mejor de los suertes y felicitarlo por este gran trabajo y agradecido por la oportunidad y los minutos que me han brindado. Y queridos amigos, si les gusta este tipo de programas y les llama la atención todo lo relacionado con el béisbol, suscríbanse a bienvenidosvenezolanos.com en YouTube, también por Instagram y allí estaremos enviándoles programas similares a este que vamos a presentar el día de hoy y con el cual podrán disfrutar de información y lo mejor de lo que pasa en el mundo del béisbol. Ya saben, suscríbanse y denle a la campanita para que siga recibiendo programas como este que estamos haciendo el día de hoy.